¡Suscríbete! 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 No soy un actor, aunque me llamen el dictador Tu futuro tiene dor, mi sentencia te espera Soy el rey de mi república, pananera Acudico lo que mi mente quiera Pienso en una ramera que se comporta como esperas Fusciar de escalera Forras baratas, no se ponen selectas Se apuntas en cestas Estos son lo y ven, de esos cenes Llenos de semen, sus nombres suenan bien Caillagur y Mayra Stanford Tienen nombres de perras de Oxford Lila Terrier, la imagen de Cartier Perras por doquier, insisto A mi que me valore risto Puedes llamarme rey Francisco del hedonismo Pase de fumar de un pisto A hablar conmigo mismo De flow y de ritmo De la cantidad de inconformismo Que nos hace presas del capitalismo Asno contra el absentismo Santo saca asno La puta ley La puta ley Que nos hace presas del capitalismo Gracias.